muy buenos días amigos suscriptores una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la carretera en la esquina de la calle de la carretera que va hacia valles aquí como pueden ver aquí aquí anteriormente ya les hice un vídeo aquí se los muestro y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle 6 en las en la sexta calle de moralillo veracruz pero antes de eso voy a presentarles a un ciudadano que quiere mandar saludos buenos días señor como cuál es su nombre manuel sánchez aquí no más a la cámara aquí quiere mandar saludos señor pues un saludo para toda la comunidad de aquí de moralillo ok ahorita ya ve que tenemos el problema de la humedad porque no se juntan para que salgan los dos queden en la portada del vídeo ándenle este bueno nada más eso quiere decir sí o bien un saludo por usted gracias gracias señor que dios me lo bendiga y tú no quieres decir algo mandarle saludos a tu papá dile que lo quieres mucho todos los días debes de decirle que los que porque acuérdate que la vida es muy corta y siempre siempre nunca está de más decirles que los queremos a nuestros seres queridos no quiere mucho también cuál es tu nombre mija sandra que fabiola ok bueno pónganse y para ver si salen los dos pero derechita derechita ándale a lo mejor ahí quedan en la portada del vídeo ok que pase bonito día dios me los bendiga atrás el teléfono no tiene ningún costo suscríbete no tiene ningún costo y a mí sí me sirve para poder yo seguir haciendo que pase bonito día dios me lo bendiga bueno amigos aquí voy a seguir con ustedes mostrándoles más mucho más dentro de dos horas te vas a ver en youtube bueno amigos aquí vengo por la avenida sexta avenida mostrándoles a todos ustedes su barrio su tierra buenos días para que se sientan cerca y no lo extrañen bien ustedes aquí vengo en el moralillo moralillo veracruz bueno ustedes a lo mejor ustedes este son de aquí de tampico de esta zona está pegadita nomás el puente lo divide el puente que cruza el río también sí dice no pues yo nunca había venido para acá tampico ese me lo mete a la intimidad para que ustedes se sientan cerca de verdad este canal es de ustedes y para ustedes fue hecho especialmente para todos ustedes para que ustedes aunque estén lejos se sientan cerca y no extrañen su barrio pero ustedes aquí vengo díganme los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí o tiene familia yo aquí se los muestro solamente tampico ese me lo bueno aquí me encontré una calle díganme los comentarios cómo se llama esta calle yo aquí se los muestro pero ustedes aquí la tiene la calle está no tiene nombre si alguno de ustedes es de por aquí díganme cómo se llama ven ustedes aquí la tienen tiene que bonito se ve la mañana preciosa la mañana aquí la tienen bueno voy a recoger la imagen amigos y seguiremos mostrando les voy a mostrar el otro costado de la calle está para que ustedes se sientan cerca de su barrio bueno aquí voy a girar la cámara para este lado vean ustedes aquí la tienen aquí la tienen amigos suscriptores contemplen su barrio su tierra si están lejos tampico ese me lo los acerca bueno voy a recoger la imagen amigos y seguiremos mostrando más mucho más este canal realmente si los mete a la intimidad vean ustedes aquí vengo en el moralillo veracruz para que ustedes se sientan cerca y no lo extrañen buenos días señor bueno aquí les voy a mostrar esta calle no le veo el nombre pero aquí se los muestro díganme en los comentarios cómo se llama esta calle yo aquí se los muestro ven ustedes aquí la tienen contemplen su barrio su tierra yo aquí se los muestro bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles el otro costado de la calle está aquí la tienen amigos suscriptores aquí la tienen amigos suscriptores esta calle el otro costado de la calle está aquí la tienen contemplenla díganme si alguno de ustedes es de por aquí bueno voy a recoger la imagen ya viene el agüita otra vez bueno voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más me decían en un en un comentario me decían que por qué este pues entrevisto gente miren amigos les voy a decir una cosa un barrio sin gente pues no es barrio y una gente sin barrio pues no es gente verdad que sí quieres mandar saludos a tu familia ok que pases bonito día este y así es amigos suscriptores o sea tengo que mostrarles el barrio y mostrarles a la gente que vive en el barrio para que ustedes pues a lo mejor la conocen o no sé a veces hay gente que pues manda comentarios que realmente pues no tienen este hay tantas cosas que comentar pero siempre buscan lo negativo hay que buscar lo positivo de la vida y aquí se los muestro buenos días señores bueno aquí les voy a mostrar esta calle no le veo el nombre pero aquí se los muestro díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí amigos yo aquí se los muestro ven ustedes aquí lo tienen voy a recoger la imagen y mostrarles el otro costado de la calle esta un saludo para Patricia Castillo de Monterrey, Nuevo León para Sergio Arenas bueno aquí les voy a mostrar el costado este otro costado de la calle esta aquí lo tienen miren que bonito se ve el día está nubladito está agradable y creo que ahí viene el agüito otra vez bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles más mucho más voy a continuar con ustedes mostrándoles su barrio bueno aquí vengo amigos suscriptores sí estaba bien Patricia Castillo de Monterrey, Nuevo León y a su bonita familia que Dios me los bendiga y que siempre la paz reine en su hogar bueno aquí vengo con el video mostrándoles más mucho más perdón sí aquí está mira Tampico SMO aquí te muestro todo Tampico, Madero, Matarredonda Pueblo Viejo Altamira todo hay para que en el río también tengo videos mostrándoles barcos si tienes niños chiquitos si eres abuelo pues muéstrales los puedes dejar viendo el canal no dice ninguna palabra mala sin ninguna preocupación como tú estás viendo aquí así estoy narrando así lo narro todo ok que pases bonito día ¿de verdad no quieres mandar saludos? sí, saludos a mi esposa Adriana bueno permíteme permíteme no pues este párate allí es como nomás así no a ver para empezar ¿cuál es tu nombre mi hermano? Víctor Ríos ok ¿a quién quieres mandar saludos? saludos para mis hijos y para mi esposa Adriana ¿tus hijos cómo se llaman? Manuel, Antonio, Carlitos y Adrianita ok este ¿nada más? sí, sí gracias ¿tu mamá, tu papá? vengo a verlos apenas ahorita ok bueno, mándale saludos saludos para mi papá y para mis hermanos ok que pases bonito día Dios te bendiga igualmente gracias dentro de unas dos horas te vas a ver ok siempre y cuando siempre y cuando apunte la dirección sí, gracias ok bueno amigos aquí continúo con ustedes mostrándoles más del Moralillo Veracruz se los veo mostrando a través de Tampico es el único canal no hay otro que los meta a la intimidad de su tierra de su barrio realmente bueno, aquí este yo me metí en en el lodo bueno, aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes y realmente como les digo este canal pues fue hecho especialmente para todos ustedes para que se sientan cerca y no extrañen su tierra su barrio aquí vengo amigos miren que bonita está la mañana solamente Tampico este me lo hace posible bueno, voy a girar la cámara para este lado para mostrarles desde donde inicié el video el video lo inicié desde aquella zona ven ustedes aquí lo tienen amigos miren que bonito se ve bueno, voy a recoger la imagen y mostrarles más mucho más de su barrio estoy en el Moralillo Veracruz vean ustedes aquí se los muestro amigos suscriptores su barrio su tierra a través del único canal Tampico SMU vean ustedes aquí vengo solamente hay uno Tampico SMU amigos suscriptores para que ustedes se sientan cerca y no lo extrañen vean ustedes amigos aquí vengo con todos ustedes bueno, aquí veo una calle aquí se los voy a mostrar amigos para que ustedes aprecien bien su tierra su barrio aquí lo tienen díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí o tiene familia yo aquí se los muestro bueno, voy a recoger la imagen y girar aquí alrededor para seguirles mostrando más vean ustedes aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes bueno este voy a hacerles un acercamiento hacia allá vean ustedes aquí se los muestro vean ustedes amigos amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación que hay un nuevo video que pasen un excelente día en compañía de su familia Dios los bendiga cuídense